Vamos a hacer un unboxing de este radiador que puedes encontrar en el Carrefour por 30 euros Un radiador de aceite que en principio es bastante económico Vamos a ver como nos sale Bueno, vamos a hacer un unboxing del radiador de aceite del Carrefour, modelo HOME Así que vamos a ver lo que hay en la cajita Un cochito Instrucciones Otro cochito Una bolsa de plástico que no sirve para Un radiador Que le faltan las ruedas Otro cochito Otro cochito roto Unas ruedas Una especie de hierro aquí con palometas Otra ruedas Otra ruedas Y la caja vacía Caja vacía Bueno, voy a ensamblar las ruedas y cuando las tenga ensambladas enseñaré el conjunto Bueno, pues aquí está el radiador Lo hemos acabado de montar Tiene un punto débil El punto débil Es que esto va con palometas y las palometas son malísimas Se pasan Así que lo mejor que podéis hacer es cambiar las tuercas por unas palometas Por lo demás, parece que funciona todo bien Venga, hasta otra Bien Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video